Un punto de partida Vivir mi propia vida Hay límites y hay frenos No hay tiempo pa' gastar Amar a quien yo quiera Sin odio por bandera Defiendo mis valores No me vendo sin más Respetame, respétala A él o a ellas no da igual Respetame, respétala Sobran palabras, hay que actuar Respetame, respétala Aporta algo por la igualdad Respetame, respétala Vive tu vida y déjame en paz Oh, 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 respeto Oh, 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 respeto Yo no soy diferente ¿Quién se atreve a juzgar? Son sus vidas vacías Las que deben llenar Van libres de pecados Sin piedras que tirar Sin piedras que tirar Sobran palabras, sobran palabras Sobran palabras, hay que actuar Respetame, respétala Oh, 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 respeto Respetame, respétala Respetame, respétala Respetame, respétala Respetame, respétala No tengas miedo y sé tú mismo Todos somos iguales Demos amor La diversidad es hermosa Lucha por tus derechos Debemos ser tolerantes Hazte respetar Todos somos libres Por el empoderamiento de todos, todas y todes Respetame, respétala Respetame, respétala Respetame, respétala Respetame, respétala Respetame, respétala Respetame, respétala